y que posto gente estamos aquí en otro bonito y y bueno y bueno y a la madre y buen video la verdad las cosas como son y pues ya no mas pues 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 estaba esperando que pues a que Kier mi buen amigo dijera que vamos a jugar Rainbow pero no ese Kier se ve se fue a Fortnite y yo me quedo jugando solo y pues y pues ya y pues porque no jugo conmigo por eso ya no me ama y pues pues ya ya no no es cierto bueno si nos toca atacar y ahorita vamos a elegir al buen y confiable Blackbeer no Blackbeer algo así era al buen y confiable ay no es cierto ese es un negro es este y nos esperamos a que cargue para jugar con el buen oso oso negro ya ya esta cargando esta cargando mi chico sigue cargando mi negro uff bueno pues ya vamos a uff uff que bonito esta barca como puedo ponerle al fondo de pantalla jaja salud tris ahhh 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 iba a decir que me lolea el cuello uy uy no me das uy si me das uy no me das uy no me das uy no me das uy no me das uy que me escapo uy que te lamento uy que uy que corre perra corre uy 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 porque ya no me ama jaja salud tris uy 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 No estrellé nada parcer Nada, nada No se acerca ¡Corre, corre, meja! ¡Corre! ¡Ese pendejo! ¡Nice! 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 Yo sabía que el buen oso negro iba a servir Me morí, pero sirvió, ¿verdad? Y pues, ahí quedó, ¿verdad? ¡Ahí quedó! Bueno, 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 otra vez yo vivo que otra vez con el buen oso negro ¿Por qué? ¿Por qué me gustó utilizarlo mucho, mucho, mucho en este mapa? Nada, es que están culeras Todavía cuando uno es quien está chingona Pero no, no hay No hay, no existe Como su mamorro Este no existe y tampoco hay Por favor presionen F F si lo sienten Por mí, un cielo de caído Como depresivo Pero no pasa nada, amiguitos No pasa nada, oiga No pasa nada, oiga Y aparte con Con esos masajes con el masada Sí, pues Pues te alcanza más A Ir a las bermudas Dijo el El buen barto El buen barto El buen barto El 리� flota Lo sumino Gracias, un cada bicabecido Bueno, me encontré Esbeis Espérate... Espérate, espérate... Espérate una cabeza Espérate, pero una cabeza Que esa es esa es una cabeza ¿Que esa es esa es esa es esa es esa es Te voy a dejar, carajo, güey. Nada mal, nada mal, pero... ¡Ay, güey! No, no. No mames, güey, ni es que la active. ¡Soy un nuevo! ¡Soy un nuevo! ¡Soy un nuevo! Bueno, Kieger, ya cumplí tu trabajo. Espero que te se lo des a ver, mi amiguito. Maté a la buena y sensual Ela por ti, amiguito. No sabía que había Ela, pero... Pero a mi hijo sí cumple, mira. Ya, ya, ya se murió la Ela. Vamos otra vez, vamos otra vez. Si los veo con Ela, los mato. Y todo eso para recordar el buen y confiable Kieger. Que no sabe jugar. Para ayudarnos. ¡Saludos! Hola, no, 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 no. Este vete de la conexión de... De, de... Ay, Isabela. Ah, ya se le fue. No, amigo. No, 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 no. Tenemos que ganar esto 3... 3-0. Para ganar ya. A ver, los últimos. No, 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 no. Allí. Ah, bueno, ah. Ah, bueno, el peo trigo se va a poner ahí. Uh, se ha faltado Genka, se ha faltado Genka. Uh, ahora si entra una... ¡Suscríbete! 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 Creo que voy a entrar, ¿eh? Lo que falta, lo que falta ¡Ay, como dios de madre! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Recargando! ¡Ahí me haremos un aso! ¡Ese es güey! ¡La cabeza por acá! La cabeza por acá ¡El puto es Edax, güey! No No le di ninguna Estoy empezando a creer que es una pérdida Está en tiro, está en tiro, está en tiro Buena Nice Epic Pilo Buena, buena, buena En todo el brazo Se lo voló Vamos, vamos, si se puede Punto de partida En penthouse Vamos, si se puede ganar Ah, no vi Si se puede ganar Si se puede Vamos, quiero Yo quiero ganar A la madre ya El mute Último lugar Pobre de ese mes Ojalá se lleve una kill Está muy fría Pobre de ese mes No ve Nuestra Gó�� no lo hago Lo hago, no lo hago. Lo hago, no lo hago. Que chingados. Oh madre. Oh madre. Boom. Oh madre. Oh madre. Oh madre. Oh madre. Vamos por acá. Buenala. Déjate curar, déjate curar. Creo que no se deja curar esa perra. No. Oh nice. Bueno, aquí me despido con toda animación élite. Nada mal, nada mal, me va. Mua, chaval. Que belleza es. Me gusta me dar un mensaje que me tapa mi puto nombre. Bueno, nos vemos y estoy feliz. Bye.